La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Los expertos más reconocidos a nivel nacional en el tema de la migración mexicana en Estados Unidos, pero también expertos en las migraciones en general. Vamos a hablar de un tema en específico. ¿Qué efectos tendrá la presidencia de Donald Trump, que iniciará en la segunda quincena de enero del año próximo, en Zacatecas, con la migración zacatecana? Y también con el pueblo de Zacatecas que vive aquí en el territorio de este estado. Vamos a abrir planteando que en Estados Unidos siempre ha habido personas que discuten acerca del futuro de su propio país y de los impactos que tiene la migración y el libre comercio en Estados Unidos. Hay dos, digamos, dos posiciones extremas. Uno que está expuesta de manera magistral por un recientemente fallecido profesor de Harvard, Samuel Huntington, que escribió otro libro muy vendido, El choque de las civilizaciones, el choque de las civilizaciones. Él escribió un libro que es este, se llama Who Are We en inglés, ¿Quiénes somos? Se pregunta. ¿Quiénes somos los norteamericanos? Y se contesta que la identidad del norteamericano es ser blanco, anglosajón, angloparlante y protestante. Y que la amenaza principal a eso es el pueblo mexicano, porque el pueblo de México con su fortaleza cultural, con su apego a la religión católica y con el idioma, se resiste a integrarse a esa matriz WASP, white, blanco, anglosajón y protestante. Él dice, la amenaza a Estados Unidos es el pueblo mexicano. Y luego habla de la cantidad de mexicanos, de lo que está pasando en el suroeste de Estados Unidos. Y hagan de cuenta que este libro es el libro de cabecera del equipo de Donald Trump. O sea, este personaje que nos parecía a muchos un político grotesco, improvisado, ignorante, pues lo cierto es que le pensó muy bien en su estrategia. Si uno lee el libro, diría que el equipo de asesores de Donald Trump fueron alumnos muy disciplinados y muy aventajados de este profesor de Harvard. Esa es una cuestión, una pulsión que ahí está en la sociedad norteamericana. Y otra, que digamos que la compartía más la mayoría de las élites, está contenido en este libro que se llama La idea de América del Norte, una visión de un futuro como continente. El autor es también un personaje recientemente fallecido, Robert A. Pastor, amigo de muchos gobernantes mexicanos, de una buena parte de los políticos. Hizo algunos libros junto con Jorge Castañeda, el exsecretario de Relaciones Exteriores de México, con Vicente Fox. Este personaje lideraba una posición, lideraba, una posición que hoy está de capa caída, que planteaba que el futuro de las relaciones México-Estados Unidos sería una integración mucho mayor en donde en lugar de armas y muros hubiera un fondo para el desarrollo de México de manera tal que hubiera una convergencia económica y que en el muy lejano futuro hubiera una región similar, parecida, no igual, a la Unión Europea. Entonces, lo que hoy tenemos es un discurso que va a ser el del presidente de Estados Unidos, que es el triunfo total de esta visión y que también implica, pues, una derrota total de la élite del poder en México que ha conducido a nuestro país en los últimos 30 años. Que todos ellos, todos ellos, empezando por Salinas, pero también los líderes empresariales y otros, apostaban a que en un día, todos nosotros fuéramos parte del primer mundo, fuéramos parte de América del Norte y, pues, algo parecido al paraíso terrenal. Yo digo que estamos frente a la derrota de un discurso, de un discurso justificatorio de un proyecto estratégico para México. Eso fracasó. Ahora están casi rogándole al Santo Niño y a la Virgen de Guadalupe y a todos a que Donald Trump no haga lo que dijo que va a hacer, como si fuera un asunto solo de una elección, pasajero. No entienden que una parte sustancial de la sociedad norteamericana piensa como Donald Trump. No es un problema de que los hayan engañado o que les hayan comprado el voto como suele ocurrir aquí en México. No, ya ese voto fue convencido. Bueno, en esa lucha ideológica y de proyectos, pues hay luchas, hay disputa, hay tironeos, el péndulo a veces se va hacia un lado, a veces al otro, hoy se fue a un extremo, veremos. Pero dos académicos zacatecanos han estado viendo lo que pasa, las incidencias de esa lucha de proyectos, de ideas. Entonces, para iniciar, le voy a dar la palabra al doctor Rodolfo García Zamora. Vamos a tener una primera intervención de ambos. Luego, harán una réplica, ambos, y luego abrimos la participación de todo el auditorio. Así que, adelante, por favor. Quiero señalar, indicando que el trunfo del Partido Republicano con trunfa a la cabeza, llega en el peor momento para nuestro país. Llega en el peor momento en que el proyecto económico de modernización, iniciado el 1 de diciembre de 1982, apostándole a la modernización, a la privatización, y a la inversión extranjera directa, como la variable fundamental, está fracasado. Y la prueba de ello lo tenemos en 63 millones de pobres, en que el 60% de la población económicamente activa está en la economía informal, y en el hecho de que hoy tenemos la deuda pública más elevada de la historia de México, con 9 billones de pesos, que corresponde al 50% del Producto Interno Bruto, y que el próximo año va a llevarse 500 mil millones de pesos solo para pagar los intereses de la deuda. Cuando gana trunfa, las finanzas públicas nacionales están en quiebra, y en un contexto de corrupción, de impunidad, generalizada prácticamente en todo el país. Bancarrota económica, bancarrota institucional, y sin ningún proyecto alternativo. En el caso de Zacatecas, esto se vuelve doblemente dramático, porque hemos sido durante 100 años una entidad caracterizada por el atraso económico, la marginación, y una incapacidad estructural para generar empleos. De hecho, en los últimos 100 años, la migración internacional, crecientemente se fue integrando como una parte fundamental en la matriz económica y social de nuestra entidad. Ante la incapacidad de obtener los empleos necesarios y adecuados, se fueron generando las redes sociales cuando empezaron a darse las crisis de la actividad minera, que desde hace 100 años se planteaba como la alternativa para la modernización del Estado. Y hoy la realidad es que tenemos 1.579.000 zacatecanos viviendo en el territorio estatal y tenemos 600.000 zacatecanos viviendo permanentemente en los Estados Unidos. Y un dato muy importante es que en los últimos 6 años los migrantes zacatecanos mandaron a la entidad 3.500 millones de dólares y el gobierno estatal anterior solamente destinó 60 millones de pesos a atender a los migrantes. Y eso nos habla de una enorme dependencia de la economía estatal que presenta las características de ser la entidad con mayor intensidad migratoria, cantidad de migrantes sobre población total. Y es la entidad número 4 en términos de la dependencia de las remesas, es decir, remesas sobre Producto Interno Bruto. En los hechos, la migración internacional y las remesas forman parte de la reproducción económica y social de más del 20% de las familias de Zacatecas. Y si en esos 700 millones de dólares que en los últimos años mandaron las familias zacatecanas que equivalen a casi el 50% del presupuesto de Zacatecas, la pobreza, la miseria sería mucho mayor que la que tenemos en el Estado. Y no se nos olvide que actualmente tenemos 900.000 pobres, tenemos 300.000 pobres alimentarios, tenemos 90.000 pobres extremos y tenemos 121.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. En un escenario de deportación mayor a la que ya hemos tenido, y aquí les quiero proporcionar un dato, de acuerdo al último reporte de CONAPO y Bancomer, en los últimos 8 años deportaron a Zacatecas 65.000 zacatecanos, cuando este Estado en los últimos 6 años solamente estuvo generando 4.000 empleos anuales. En un escenario hipotético ante la amenaza de Trump de que va a deportar 3 millones de mexicanos, este es un dato polémico porque habrá que ver cuál es el perfil de esos 3 millones, hay quien estima que no son 3 millones sino 900.000 los que tienen un perfil criminal realmente con récord, con delitos graves, pero hipotéticamente si llegaran a deportar esos 3 millones, el promedio que regresaría Zacatecas de manera forzada serían 100.000 zacatecanos. Y la gran interrogante es ¿tiene Zacatecas y México la capacidad de integrar en el mercado laboral a esos 100.000 migrantes y a esos 3 millones? Y la respuesta contundente con investigaciones que hemos hecho recientemente en 6 Estados sobre el retorno es que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales tienen ninguna política seria ni de empleo ni de apoyo a la reintegración económica y social de los migrantes y sus familias. Una deportación de esas dimensiones se convertiría en un impacto traumático en la gobernabilidad de las regiones de los estados. La situación en las fronteras sería mucho más dramática que la que ya tenemos con el fenómeno actual de la inmigración masiva de haitianos y africanos y la situación en las regiones donde el retorno sería mayor Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas como en noveno lugar sería una situación mucho más explosiva que la que ahora se tiene. Lo más preocupante de ese escenario es la actitud de autoengaño del gobierno mexicano que todo se va a resolver y la demagogia de Enrique Peña Nieto cuando dice que se va a defender la soberanía, el interés nacional y se va a proteger a los conacionales. Son 34 años en que se ha entregado la independencia de México, se han entregado los recursos naturales, se ha privatizado la constitución y los 12.2 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, la mitad de ellos de forma irregular prácticamente no cuentan con ninguna defensa, con ningún apoyo. La mayoría de los consulados en Estados Unidos están rebasados, tienen una cantidad de recursos humanos insuficientes, mal pagados y hace cuatro meses hubo una amenaza del personal de los consulados de promover un paro como protesta por la precarización en los servicios que se tienen. Esta primera sesión yo la termino diciendo la situación actual de México es de un fracaso total del modelo económico, un fracaso en la conducción del país, un fracaso en las instituciones en términos de generar empleo, de generar bienestar, de generar seguridad humana y de generar la gobernabilidad. Y la única alternativa es una revolución ciudadana pacífica que obligue a un cambio radical en los programas, en los planes y fundamentalmente en los presupuestos. El presupuesto del año que viene con un recorte de 239 mil millones de pesos es un presupuesto recesivo que va a incrementar el desempleo, golpea la salud, golpea la educación, golpea la educación superior y solamente privilegia el pago de la deuda, el pago a la alta burocracia, incremento en el ejército y fundamentalmente el pago de la deuda. Eso nos está llevando a una situación de una explosión generalizada en todo el país y si por si esto fuera poco hay un creciente cuestionamiento del ejército ante la forma incorrecta en que el gobierno está manejando el país y cómo el ejército recibe el repudio generalizado en todo el país. bien gracias al doctor Rodolfo García Zamora él igual que el doctor Miguel Moctezuma Longoria a quien enseguida daré la palabra forma parte de la unidad académica de estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas una de nuestras más reconocidas instituciones de nuestra máxima casa de estudios pienso que yo al menos en el tiempo que fui legislador federal y que me moví en los ámbitos del gobierno de la república encargado de atender la migración conozco el respeto que han logrado nuestros paisanos académicos de la universidad especialmente de la unidad académica de estudios de desarrollo así que adelante doctor Miguel Moctezuma Longoria bueno en esta primera intervención me voy a dedicar exclusivamente al análisis y en la segunda quiero concentrarme en las propuestas que se pueden hacer a esta primera intervención le voy a dar un título y un subtítulo el título sería este México nunca ha perdido tanto en las elecciones de Estados Unidos es el título y el subtítulo sería el problema no es Trump sino lo que desencadenó y voy a tratar de demostrar estos dos títulos que tengo para esta intervención la primera cosa que les quiero decir es que para muchos Hillary Clinton representaba una postura opuesta a Donald Trump a primera vista la idea que yo tengo es que la candidata Clinton nunca estuvo a la altura por ejemplo del presidente Barack Obama ni en las propuestas ni siquiera en la defensa cuando recibía ataques de Donald Trump la otra cuestión que quiero señalar aquí mismo es que la campaña misma fue desencadenando reacciones de carácter político de carácter ideológico y de carácter emocional emociones que se convirtieron en una fuerza movilizadora de la conciencia de las masas de millones de ciudadanos norteamericanos que hoy en día es imposible frenar es imposible frenar esa movilización de la conciencia y lo planteo de esta manera porque para alguna gente hay dos versiones o dos vías para analizar este asunto unos dicen Trump tenía un discurso incendiario en campaña pero ya pasó ahora opina como presidente y otros dicen Trump llamó a la unidad después de las elecciones y ahora está muy callado sus amenazas van a quedar atrás yo tengo la idea de que la movilización de la conciencia como dice por ejemplo Wilhelm Reich cuando se materializa en formas de pensar es adoptar una capacidad de energía y de movilización social que es imposible frenar y se trata efectivamente de un poder social que está en movimiento y que la sociología lo puede mirar muy bien y que cualquiera que sea el cambio o no del presidente electo esta población va a exigir resultados a los compromisos de campaña y creo que ya están en puerta este tipo de 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 acciones por parte de la sociedad norteamericana la otra cosa que para mí llama la atención es que lo que Trump desencadenó no es nuevo efectivamente es producto de una ideología nacionalista nativista y radical que efectivamente ve como amenaza la presencia de otras culturas esta idea nacionalista y radical asume distintas modalidades por ejemplo un trato diferenciado en los servicios hacia los inmigrantes una distribución espacial de las viviendas o de las zonas donde los inmigrantes viven respecto a los nativos una exigencia porque solamente se hable inglés y por supuesto toda una ideología en términos de la superioridad de la raza ángulo incluso por encima de los afroamericanos pensamos que se van a acentuar los fenómenos de la exclusión en Estados Unidos pero también de la persecución como política de Estado pero también como fuerza movilizadora de la sociedad en el empleo los patrones podrán decidir si emplean o no latinos pero también podrán decidir si pagan o no pagan como lo han dicho otras veces para promover las deportaciones esto se va a acentuar y va a ser imposible detenerlo en el corto y mediano plazo me parece pues que aquí requerimos desde Zacatecas promover programas que atiendan a nuestros migrantes cuando esto retorna igual que a sus descendientes pero principalmente hacia los migrantes que están residiendo en los Estados Unidos veamos algunos ejemplos que nos permiten pensar que esto es así si nosotros revisamos las deportaciones que Estados Unidos hizo entre 2000 y 2006 vamos a encontrar que el 10% de ellas correspondían a las deportaciones formales y el resto eran deportaciones expeditas por ejemplo esta proporción de 10% de deportaciones formales indica que eran las que pasaban por los jueces pero si nos colocamos en el lapso de 2006 a 2013 encontramos que las deportaciones expeditas ya solamente son 21% y 71.08% son deportaciones formales significa que hay una infraestructura donde la política de Estados Unidos es una política de Estado que criminaliza y deporta les quiero explicar por qué decimos que criminaliza y esto se va a acentuar cuando nosotros revisamos los datos oficiales de Estados Unidos y nos preguntamos qué entienden ellos por criminales cuando deportan a los migrantes para ellos un migrante es criminal si comete tres faltas administrativas es decir si se enfrenta tres veces con un semáforo y lo cruza en rojo son tres faltas administrativas quien tiene ese récord de tres faltas administrativas es un criminal fíjense y es deportable otro ejemplo te cruza la frontera y en una segunda ocasión vuelve a ser detenido cruzando la frontera también se vuelve un criminal y es deportado otro caso sería aquellos que tienen sus hijos en los Estados Unidos que por alguna razón no los pueden recoger en las escuelas y pueden ser acusados de irresponsabilidad y deportados porque supuestamente están atentando contra la integridad de los menores es decir en esas deportaciones lo que nosotros encontramos es a migrantes indocumentados que van cruzando la frontera y que son regresados sin pasar por un juez y a migrantes que ya reciben con su familia en los Estados Unidos e incluso que están en sus viviendas y que pueden ser sacados de ellas y ser deportados y ha habido mucha discusión sobre esto pero para mí es muy claro que esto va a acentuarse me parece que en este caso es muy importante clarificar en términos teóricos ideológicos y políticos lo que significa para Estados Unidos un inmigrante criminal porque me parece que no todos son criminales realmente si revisamos los datos oficiales de Estados Unidos encontraríamos solamente que hay alrededor de un 21.2% de migrantes que realmente tienen esta categoría de ser criminales el resto tiene faltas administrativas o otro tipo de faltas pero puede ser simplemente una distorsión en este caso interpretativa yo he escuchado efectivamente no solamente opiniones del presidente mexicano sino de otros políticos y creo que aquí tenemos que ser muy objetivos una opinión dice somos un país soberano e independiente y no somos una colonia de Estados Unidos por tanto no va a pasar nada ese es un discurso formalista y anticuado sujeto a un concepto de Estado de Estado o Nación que tendría validez a mediados del siglo pasado o incluso antes otra postura nos dice invitar al presidente Donald Trump a México por segunda vez y convencerlo de la importancia que tiene la relación bilateral de nuestros dos países me parece que son posturas que coinciden en el contenido y que habrá que hacer la crítica a ellas quiero cerrar con esta idea he escuchado una y otra vez el hecho de señalar de que Trump no puede cerrar las fronteras a la globalización y que sería chocar contra el modelo globalizador yo les quiero decir que Saskia Sassen ha estado escribiendo sobre este asunto y ella ha dicho que el modelo económico de la globalización es distinto al modelo político de la globalización ¿en qué consiste? el modelo económico de la globalización lo que hace es desaparecer las fronteras y abrir la libre circulación a bienes y servicios y el modelo político de la globalización o el contrario cierra las fronteras mientras la economía es apertura al mundo la política se convierte en un modelo cerrado va a dar para muchos debates y yo solo quisiera anotar este tema para que lo tomen en cuenta nuestros invitados en México hemos vivido después de la revolución mexicana varios modelos de desarrollo el primero el de la sustitución de importaciones seguido del desarrollo estabilizador que permitió el crecimiento nacional a más del 6% del PIB anual la industrialización que tenemos se debe a esa época 40 años de crecimiento hubo bueno la construcción de instituciones muchas universidades el Instituto Mexicano del Seguro Social el Issste lo que es México hoy es producto de esa época sin embargo Zacatecas no tuvo mayor relevancia después de 40 años nos despertamos con un campo atrasado nos habían destinado el papel de productor de minerales y de mano de obra para Estados Unidos no hubo aquí las grandes inversiones que el Estado Mexicano si hizo para generar por ejemplo el puerto de Lázaro Cárdenas o Cancún o las grandes inversiones en Sinaloa los gigantescos sistemas de riego acá no hubo inversión ninguna estábamos gobernados por el reino sismo el reino de del cacique y de de sus esbirros a eso se lo llevó el viento con el neoliberalismo llegó Salinas y firmó el tratado libre comercio la oferta fue llegará al capital extranjero dará empleo a los mexicanos para exportar a Estados Unidos y otra vez a 30 años de distancia no tenemos ni el viejo desarrollo industrial el clásico ni tampoco la presencia de las grandes redes de producción norteamericanas como si lo tiene el norte de México con sus contradicciones los estados fronterizos y el bajío nosotros otra vez tenemos que lidiar con las grandes mineras y el campo que es la otra gran presencia de los zacatecanos pues arruinado con muy escasos lunares de productividad con capacidad para exportar yo diría ahora si Trump presionado por su población porque una parte votó por él enojada por el desempleo y los bajos salarios que generó el tratado libre de comercio si esa presión obliga a Trump para introducir modificaciones al tratado de libre comercio yo les pregunto a nuestros compañeros que oportunidades se abren para Zacatecas que debería exigir el pueblo de Zacatecas en un tal vez no un nuevo modelo que se abra a nivel mundial pero a lo mejor una rendija si se abre en esta crisis que tenemos con un gobierno débil un gobierno federal débil un gobierno del estado que es continuidad de los anteriores improvisación más desinterés y falta de compromiso con el pueblo entonces el pueblo de Zacatecas ¿cuáles deberían de ser sus demandas en este momento? ¿qué decirle al gobierno de la república? que acepte renegociar el tratado libre de comercio si se lo plantean o que proponga que promueva que provoque una ruptura una denuncia de Trump del tratado y que Estados Unidos se vaya ¿cuáles qué detalles qué coyunturas podríamos aprovechar para que este pueblo de Zacatecas abandonado de la mano de Dios pudiera tener una vida mejor así que ahora te damos la palabra enseguida Mariano quiero primero empezar con algunas propuestas que tienen que ver directamente con lo que Trump puede hacer y después abordar este asunto yo he configurado cinco escenarios de intervención que Zacatecas puede tener el primero es el empoderamiento de los migrantes en Estados Unidos ¿qué significa esto? significa promover la residencia permanente de nuestros migrantes y la adquisición de la ciudadanía en Estados Unidos esto daría capacidad de incidir en los procesos electorales mayor capacidad porque ustedes saben que muchos de nuestros migrantes tienen posibilidades de adquirir la ciudadanía y no lo han hecho y eso me parece una tarea importantísima me parece también muy importante promover algo que García Zamora ha señalado hace tiempo pensar que las organizaciones de migrantes inviertan en su profesionalización y su capacitación que no solamente estén mirando hacia el programa tres por uno sino que piensen en cómo pueden ellos ser mejores organizaciones y que tengan una mirada realmente de tipo traslacional es el primer escenario el segundo escenario es el incremento de las deportaciones y del retorno de los migrantes yo creo que aquí es muy importante decirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que hay que llamar a las cosas por su nombre no podemos seguir llamando repatriados a los migrantes que nos deportan Estados Unidos a la zona fronteriza y que por el simple hecho de traernos a Zacatecas a Guanajuato a Jalisco se dice que en este caso no son repatriados sino que son ah perdón se dice que son repatriados cuando en realidad son deportados y es que el que ya está en la patria no puede ser repatriado y me parece que es un error pensando en el carácter humanista o en esa distorsión intencional para mostrar ese carácter humanista cuando realmente se trata de deportaciones me parece también que es muy importante en Zacatecas encontrar con un registro de la experiencia laboral y las habilidades productivas de nuestros migrantes deportados o de retorno yo sé que aquí tenemos ya una gran cantidad de migrantes y que tienen habilidades y destrezas que pueden ser aprovechadas en la economía más cuando algunas empresas no vienen cuando alegan de que no tenemos fuerza de trabajo calificada muchos de nuestros migrantes están sobre calificados en actividades realmente muy complejas ahorita puedo decirles que en un parque de Chicago los migrantes construyeron una nave que fueron soldando y que esa gran nave que le ponen como el frijolito tiene un nivel de técnico de trabajo que prácticamente las partes soldadas aparecen como separan contiguas esos son soldadores de clase internacional o tenemos también migrantes que son diseñadores de motores de avión y conocemos incluso a esos personajes porque son amigos nuestros entonces si lo hay me parece que aquí hay un potencial que hay que aprovechar como experiencia creo que también es importante trabajar un programa de educación intercultural y transnacional para los menores que están llegando de Estados Unidos particularmente para los hijos de migrantes que nacieron en Estados Unidos y que no hablan español y están en la educación primaria y secundaria principalmente aquí requerimos atenderlos conservando el inglés aprendiendo el español y por supuesto con métodos diferentes porque se trata de un sector de la población que ha sido educado de otra manera creo que también es importante trabajar sobre un paquete de construcción de pie de casa para los migrantes que están llegando porque si ustedes revisan las estadísticas de INEGI van a encontrar que los hogares nucleares formados por un padre o una madre y los hijos han disminuido y han disminuido porque se han incrementado los hogares ampliados cuando llegan los migrantes a la casa de sus padres y me parece que allí hay un déficit de vivienda que hay que atender y evitar tensiones de tipo familiar sobre el punto 3 separación familiar y derechos de los menores me parece que hay que informar a los migrantes sobre consecuencias de la deportación de los padres porque cuando estos han nacido en los Estados Unidos y que son ciudadanos norteamericanos pueden ser retenidos como así lo son en los Estados Unidos y dados en la adopción a terceras personas así es la ley de cruel en Estados Unidos aquí lo que lo que importa es simplemente que estén informados para que a familiares que los reclamen en caso de ser necesario me parece también que es muy importante abrir el debate de protección de los menores a partir de los derechos humanos pero creo que todavía es mucho más importante trabajar la defensa de los menores a partir del concepto liberal de Estado lo digo así porque Estados Unidos no ha firmado ningún tratado y no tiene por qué respetar como así lo hace los derechos humanos así sea de los menores cuando los separa de sus padres cuando van cruzando incluso cuando van de meses y los separa de sus padres y me parece que son actos de crueldad y ningún Estado debe tener facultades para generar vulnerabilidad a los que ya son vulnerables creo que también es importante trabajar convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría de Educación Pública y UNICEF para exigir de Estados Unidos que responda por los menores que nacieron en aquel país y que tienen derechos por haber nacido en aquel país como ciudadanos aunque estén fuera de su territorio eso se puede hacer y me parece que en la universidad es importante volcar escuelas como psicología para el apoyo profesional de las familias que se están insertando y que están llegando a Zacatecas y que tienen dificultades porque muchos de ellos ya llegan jóvenes y es difícil que se enteren en un país donde no han crecido allí hay un campo de trabajo que la universidad debe atender sobre el punto 4 las remesas familiares yo creo que hay que pensar que la amenaza de Donald Trump de grabar las remesas familiares o incluso de impedir que lleguen a México puede ser real porque tienen los congresistas en sus manos y porque tienen el sistema judicial en sus manos aquí hay que promover la apertura de cuentas bancarias binacionales les pongo un ejemplo yo mismo en una cuenta de un banco para no dar nombres y no sean comerciales he podido sacar dinero cuando estoy fuera de mi país sin costo más que el costo que puede hacer el banco estas cuentas se pueden abrir en Estados Unidos para evitar las transferencias de remesas por la vía tradicional y eludir los supuestos costos o incluso la apropiación de estas remesas por parte de las propuestas de Donald Trump me parece que también en un eventual sistema donde el desempleo de los inmigrantes producto de la persecución y racismo se le ha reducido es importante promover el ahorro de las remesas familiares el último punto tiene que ver con responsabilidades institucionales yo me di la tarea de invitar a la Secretaría de Zacatecano Migrante que estuviera aquí presente a los dos diputados migrantes bueno pero uno no pudo tener contacto de manera directa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a las oficinas del DIP de los municipios bueno de lo que yo pude a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la delegación del Instituto Nacional de Inmigración a que promovamos estamos aquí y los que quieran sumarse un seminario para discutir políticas públicas a implementar en Zacatecas cada quien desde su responsabilidad sobre la pregunta que me hacía el coordinador de la mesa ¿qué podemos hacer? yo creo que el TLCS se va a negociar y se va a negociar desde una condición de poder creo que lo único que puede hacer México es abrir las relaciones comerciales hacia Europa y hacia Asia pensar pensar en la diversificación del intercambio de bienes y servicios con otras sociedades me parece también que es importante que la negociación que se abra hacia otros continentes trabajar transferencias tecnológicas hacia México y aportación de conocimientos y saberes para que eso se transforme en una palanca de aprendizaje de tal manera que no solamente sean bienes los que nosotros les podamos dar sino que también vayamos apropiándonos de los saberes de esas grandes empresas creo también que es muy importante abrir una negociación con las empresas mineras extranjeras que hoy en día tenemos en Zacatecas para poner solamente un ejemplo la empresa minera GORGOR tiene inversiones en varios países del continente empezando obviamente por Canadá Estados Unidos Argentina Honduras y otros países incluyendo México es pues un monstruo de muchas cabezas y no se comporta igual aquí y en Canadá me parece que es importante tener la visión completa de ese tipo de empresas y no colocarnos simplemente en lo que hacen en Zacatecas ciertamente en Zacatecas lo que promueve es el modelo extractivista pero hay también fases de desarrollo científico y tecnológico que promueve estas empresas en otras latitudes yo creo que aquí podemos exigirles también parte de los saberes donde la universidad colabore colabore el gobierno de Estrada colabore en las empresas para irnos apropiando de los saberes sobre la producción de granos nosotros somos los principales productores de frijol y buena parte de lo que pasa en frijol en Zacatecas no solamente hay que verlo con los productores sino también con los intermediarios de Monterrey de Guadalajara y del TF también es un monstruo con tentáculos por todos lados me parece que para nosotros es importante trabajar el genoma del frijol y un banco de semillas que nos permita pensar efectivamente en esto que se llama el cambio climático etc ahí hay camino y sobre la migración yo creo que tenemos que trabajar más el empleo pero también los vínculos de los que están allá con los que están acá finalmente quiero terminar con esto es importante que en Zacatecas se ponga la investigación aplicada porque me parece que podemos seguir filosofando y pensar en las partículas de la luna pero la gente requiere de alternativas y me parece que este es un camino también que la Universidad Autónoma de Zacatecas no ha explorado para su negocio y creo que aquí hay cosas que se pueden hacer muchas gracias gracias doctor Miguel Moctezuma pienso que va avanzando muy bien el desarrollo del tema y sin más le damos la palabra para su segunda intervención al doctor García Zamora cuando el ingeniero Raimundo hacía la pregunta leninista frente a la terrible situación económica social y de crisis institucional ¿qué hacer? yo rápidamente intenté contestarle como gallego con otra pregunta ¿qué pensaría García Salinas si estuviera en esta coyuntura? y yo rápidamente no tengo duda no porque tenga pacto con el más allá sino conociendo su obra sería realmente una economía de guerra que creo que no hemos planteado en otro momento la situación de crisis estructural de México de crisis institucional de corrupción de ineptitud de impunidad obliga a una verdadera economía de guerra y rápidamente me acordé de una experiencia que tuvimos en noviembre de 1993 cuando tronaron las carteras vencidas en Zacatecas y quebraron las cinco uniones de crédito regional y que llegan los dirigentes de las uniones de crédito con unos jóvenes profesores de economía de Zacatecas y nos plantean ayúdenos a hacer un plan de desarrollo alternativo primero ayúdenos a hacer una propuesta de renegociación eso a profesores con una formación fundamentalmente libresca nos estremeció y entonces a partir de ahí entendimos que en el tema de propuestas de solución a los problemas de la sociedad hay tres elementos importantes el equipo el proyecto y el financiamiento y en la situación en la cual tenemos que preguntarnos ¿cómo está el equipo en Zacatecas? ¿cómo está el equipo en México? ¿cuál es el proyecto en Zacatecas? ¿y cuál es el proyecto en México? ¿y cómo está el financiamiento? y por decirlo de una manera generosa los equipos estatal y federal están muy mal el proyecto está fracasado y las finanzas públicas en quiebra se requiere una verdadera economía de guerra se requiere realmente construir un proyecto de inmediato casi de salvación nacional si estamos pensando en salvaguardar la cohesión social lo que nos están planteando es que se va a renegociar el TLC de manera mucho más lesiva contra los intereses de México se va a frenar y se va a reorientar el TPP hacia Pacífico donde México ya se había comprometido a participar y México no forma parte del acuerdo del Atlántico promovido por Estados Unidos y ante eso tenemos la matriz productiva estatal basada en un campo pobre de baja competitividad en la migración y en los minerales en los últimos 50 años lo que hemos estado produciendo es frijol migrantes y minerales el frijol cada vez más en crisis como nos muestran los problemas de precio y comercialización la migración nos amenazan que se va a reducir y van a penalizar las remesas y nos amenazan de que pueden deportarnos 100 mil y además nos tocaría una cuota de Dreamer y aproximadamente 30 mil que sería ideal que vinieran pero no creo que duraran mucho tiempo en Zacatecas se irían a Guadalajara a Monterrey se irían a la Ciudad de México porque es un perfil de jóvenes que se los llevaron pequeños y que la aspiración es vivir en las grandes ciudades son bilingües son cibernautas ellos tienen la intención de viajar a otros países entonces estamos hablando de una población que nos podría retorrar entre 100 y 150 mil la matriz está quebrada y no vemos que el equipo actual de Zacatecas tenga la capacidad de armar un proyecto diferente de una matriz productiva y ahí yo retomo la sugerencia del doctor Moctezuma la UAS tiene una crisis que es reflejo de la crisis estructural del país porque hemos reproducido los mismos problemas los mismos vicios las mismas deformaciones institucionales pero tenemos un conocimiento acumulado y tenemos una masa crítica muy importante casi 200 investigadores del SNI que no los hemos aprovechado para plantear propuestas de solución a Zacatecas y entonces ahí está el tema cómo desde ahora integrar a lo mejor de todas las sociedades de Zacatecas a todas las organizaciones del campo y la ciudad en enfrentar una situación de quiebra del estado de Zacatecas ¿por qué quieren entregar el semidesierto con 2 millones de hectáreas Jorge Miranda y Alejandro Tello? porque no tiene ninguna propuesta de desarrollo para el estado para obtener 400 millones ¿por qué no les ayudamos si les decimos vamos a replantear la matriz productiva desde ahora asumamos la quiebra financiera empecemos a trabajar una nueva matriz productiva de las ventajas comparativas de los recursos naturales a ventajas competitivas basadas en la educación la ciencia la tecnología y la cultura planteemos desde ahora un proyecto alternativo para la UAS pero un proyecto alternativo para Zacatecas y es ahí cuando yo intento rescatar el espíritu de García Salinas que en la segunda década del siglo XIX planteaba un proyecto integral de desarrollo para el estado inclusive integraba a la minería pero bajo una propuesta integral y hasta con ciertos rasgos de sustentabilidad que no se tienen ahora esto lo articulo con el tema de la eventual quiebra del papel que ha tenido la migración en México y Zacatecas como válvula de escape a las contradicciones desde fines de los años 90 el equipo al cual pertenecemos el doctor Moctezuma su servidor Raúl Delgado Oscar Pérez y otros colegas planteábamos no siempre va a existir migración internacional no siempre va a haber remesas hay que empezar a construir un proyecto de desarrollo diferente para cuando la migración se caiga y no haya remesas y nos decían que éramos fatalistas y les decíamos no somos economistas con una formación promedio la economía se mueve por ciclos hay crisis recurrentes y hay que estar preparados y la realidad se cumplió se vino la crisis se desplomó la migración se cayeron las remesas y hoy se plantea que el TLC va a ser acotado a los intereses corporativos de Estados Unidos con poco margen nacional y se nos está planteando justo en la iniciativa del gobernador actual y de su equipo que la única alternativa es la megaminería cuando lo que está promoviendo es un enorme desastre a nivel del estado de Zacatecas yo culmino señalando que este equipo que nos hemos integrado con más de 100 organizaciones sociales y de migrantes de Estados Unidos y que formamos el colectivo migraciones para las Américas tenemos por lo menos seis años ya planteando políticas de desarrollo integral migración y derechos humanos a nivel nacional que logramos que en el plan nacional de desarrollo le entregamos directamente en la mano a Peña Nieto y a Videogaray el proyecto con 40 folios con proyectos con objetivos con instrumentos con metas y lo único que nos pidieron redúzcalo a 500 palabras para que aparezca en el plan nacional de desarrollo apareció con 500 palabras pero a partir de ahí se mandató que se hiciera el programa especial de migración y colaboramos con estas 100 organizaciones y se hizo el programa especial de migración que pueden ver ustedes en la web de la unidad de política migratoria de migración o lo pueden ver en la página de IMUVI y esa es la propuesta más integral que existe en América Latina después de Ecuador para el tema de desarrollo migración y derechos humanos ¿saben cuánto le dedicaron este año? 52 millones de pesos entonces ahí hay una propuesta muy importante pero que no es vinculante como la cruzada contra el hambre pero hay un proyecto ahí que debería convertirse en la plataforma para enfrentar este eventual retorno o deportación masiva y junto con eso como parte de este equipo al cual pertenecemos terminamos una investigación en seis estados sobre los impactos del retorno esa investigación se llama un programa de apoyo a la reinserción integral de los migrantes y sus familias tiene diez puntos y esa propuesta la presentamos en Indesol la presentamos en el congreso la presentamos en cuatro congresos estatales y no ha tenido ningún apoyo por parte de ninguno de los seis gobiernos de los estados donde estuvimos trabajando tenemos entonces el programa especial de migración tenemos esta propuesta de los diez puntos y tenemos grandes rasgos de lo que puede ser un esquema de una nueva matriz productiva basada en la educación ciencia tecnología y cultura que falta que el día de mañana en el evento protocolario donde se piensa simplemente dar a conocer el plan estatal de desarrollo y que vote la maquinaria oficial del partido dominante y sus aliados se apruebe de manera crítica de manera pasiva yo creo que es el momento realmente cuando yo decía hace falta una revolución ciudadana y decir no señores exigimos que se abra el debate del plan estatal y del presupuesto vamos a discutir cómo se van a gastar los 24 mil 700 millones de pesos que llegaron con esta mutilación de más de mil millones de pesos y vamos a plantear tres prioridades en el plan estatal de desarrollo empleo acuérdense que la campaña se comprometió a generar 8 mil empleos cada año y no ha dicho una sola palabra desde el 12 de septiembre que tomó cargo del ejecutivo estatal porque está aplastado por la carga de la deuda y por la carga de la incompetencia del equipo en su conjunto vamos a definir como segunda prioridad bienestar la seguridad humana es empleo alimentación salud y educación vamos a ver cuánto se le va a dedicar a eso y vamos a buscar el tema de la sustentabilidad ambiental no se puede intentar seguir trayendo inversión extranjera con el dumping ecológico vengan a invertir destruyan el estado destruyan las comunidades váyanse y déjenos con este desastre ambiental la urgencia de que la misma universidad sea estremecida desde dentro como debe ser estremecido el congreso y el ejecutivo del estado yo en una publicación que saqué me parece el 8 de septiembre en el new york times zacatecano le hace la jornada decía que era el momento efectivamente a esta crisis de zacatecas crisis de méxico y crisis de la guas trabajar en un esfuerzo inédito en un proyecto alternativo voy inclusive a ser más fuerte un proyecto alternativo para los 58 municipios para la guas y para el estado y que lo hacemos de esa manera o vamos a ser aplastados por estas corporaciones y los fuertes intereses que están subordinando a la totalidad del gobierno de méxico y de zacatecas bien pienso que la la atmósfera que generó la campaña de trump no solo en eeuu sino acá puede haber producido algo muy positivo un interés de muchísima gente en la discusión de la política de del futuro de nuestros países del futuro de las familias la gente en eeuu fue a registrarse muchos de los que podían registrarse fueron a hacerlo para votar por por esta preocupación que les provocó el discurso de trump pienso que eso puede ser la diferencia porque en el pasado nuestro pueblo ha admitido pues que le secuestren su futuro sin mayor resistencia en el en el 88 Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia robándosela tenía una crisis de legitimidad enorme el panismo dijo bueno Salinas tiene legitimidad de origen por el fraude pero puede legitimarse en la práctica y le ayudaron a negociar el TLC y a ir al neoliberalismo sin embargo miren en el primero de febrero del 90 Carlos Salinas ordenó que se abrieron las negociaciones con Estados Unidos para un TLC para un tratado de libre comercio estaba urgido de esa legitimidad que no le dieron los votos empezó la negociación México entregó lo que le pidieron excepto algo de lo que Salinas por cierto se enorgullece en un libro que publicó no entregó el petróleo porque exigía a cambio el libre tránsito de personas y eso quedó a un lado la negociación siguió el papá Bush culminó esa negociación llegó Bill Clinton lo aprobó él y el congreso norteamericano y ahí inició en México ¿cuánta resistencia hubo? prácticamente ninguna cuando se discutió la reforma al 27 en materia agraria en 92 los que éramos diputados estábamos ahí fue una sesión de 29 horas continuas en el debate pero afuera estaba un grupo ¿qué les diría? de 5 mil campesinos los que lideraba Ramón Danzós Palomino y párenme de contar ahí se reformó el campo se eliminó el modelo tradicional y no hubo respuesta bueno no ha habido respuesta prácticamente para nada este gobierno Enrique Peña entregó el petróleo y los energéticos a cambio de nada al margen ni siquiera del tratado libre comercio y todos nosotros digamos el pueblo de México digamos que hipnotizados creyendo que efectivamente las privatizaciones y la inversión extranjera nos iba a llevar al paraíso terrenal del primer mundo y pienso yo que el discurso de Trump pues está obrando como una gran campana que nos está diciendo ya despierten el sueño terminó un sueño de 30 años que inició cuando Carlos Aline nos pidió en la televisión que nos pusieron de pie para entonar el himno nacional porque empezaba la historia de México como un país triunfador bueno eso se acabó yo no sé qué van a decir los políticos del PRI y del PAN que ellos son los que han conducido a México a este callejón sin salida porque ahora no tenemos ni para negociar el petróleo no tenemos nada si las remesas se caen y Trump simplemente entorpece las exportaciones yo no sé de dónde diablos van a sacar estos gobernantes los dólares necesarios para pagar las deudas y para comprar alimentos medicamentos y todo lo que nos venden estas grandes empresas como Walmart y otras que nos acostumbraron a ese consumismo como si viviéramos ya en ese primer mundo así está de cercano el problema el México va a tener que recurrir a todos el santoral para que el día que tome posición Trump no genere no solo incertidumbre sino certidumbre los inversionistas extranjeros de que invertir en México ya no es negocio y entonces los que apostaron todo a abrirle camino a la inversión extranjera que le van a decir al pueblo de México que quiere pues tener su vida a salvo y se llama la nueva derecha conservadora en Estados Unidos y no es la derecha conservadora que podríamos pensar que refleja Trump sino se trata de una derecha conservadora pero cultivada una derecha ilustrada una derecha que tiene toda una propuesta de privatizar aún más la educación y privatizar aún más los servicios de salud y si ustedes ven ya la integración del equipo de Trump rápidamente los equipos de Reagan los equipos de Bush padre y los equipos de Bush hijo ya están formando parte y no hay que olvidar que los republicanos lograron mantener el control del Senado y del Congreso entonces a Trump lo van a seguir utilizando como el mejor de relaciones públicas para que saque adelante el proyecto conservador recuerden que el único triunfo que logró Obama en 8 años fue cierta modificación en la salud y en el tema migratorio lo único que pudo hacer fue una amnistía para 500 mil dreamers que es de lo que ya están amenazando que la van a quitar y que puede peligrar la deportación entre 500 y 1 millón entonces es importante tomar en cuenta que no nos quedemos con la idea que el equipo del gobierno norteamericano van a ser puros hooligans incultos como Trump sino que hay una conservadora un grupo conservador de derecha que es experto en la ingeniería de mutilar los programas sociales y los programas que benefician a las minorías y esto tiene que ver con la otra pregunta el malestar efectivamente no se nos olvide que en Estados Unidos hay 30 millones de pobres permanentes no se nos olvide que las prisiones están llenas de afroamericanos y están llenas de latinos no se nos olvide que en Estados Unidos hay más prisioneros que agricultores entonces la sociedad norteamericana va a estar permanentemente carcomida con esta población de trabajadores de asalariados y las minorías es decir desde adentro también se van a dar este tipo de contradicciones y el efecto de Bernie Sanders lo que nos refleja que los jóvenes del mundo no se sienten reflejados por ningún gobierno la gran pregunta es ¿por qué 6 millones de jóvenes que votaron por Obama no votaron por Hillary Clinton? ahí fue una de las claves de por qué se perdió porque no se sentían identificados con Hillary Clinton porque la veían representante de los mismos grupos corporativos y aquí yo retomo no solamente la experiencia de Bernie Sanders sino diría ¿dónde está la experiencia española de los indignados? ¿y dónde está la experiencia de los ocupas de Nueva York? y hay que tomar en cuenta la experiencia de Podemos y la experiencia de Podemos como en 4 años logran convertirse en el tercer partido en importancia de España con jóvenes con jubilados con derechohabientes y con profesores yo creo que es una experiencia muy importante y creo que no todo está tan cargado a la derecha y como lo dicen dos colegas Juan Torres Gómez y Enric Navarro hay alternativas yo los invito a que baje en ese libro gratis de internet si hay alternativas Juan Torres Gómez y Frances Navarro donde se plantea un proyecto que puede tener en gran medida similitud con lo que ha venido planteando José Luis Calva con lo que ha venido planteando Bolvini con lo que han planteado cerca de 200 universitarios por un nuevo proyecto de nación ¿cuándo vamos a tener estabilidad económica y social? pues cuando nos toca fertilizar la tierra yo creo porque a corto plazo vemos que este cambio de modelo ¿ustedes creen que el partido de la corrupción institucional y los sicarios de sus aliados el partido verde el panal y los demás van a renunciar? ¿ustedes creen que los 16 multimillonarios que aparecen en Forbes van a renunciar? ellos a lo mejor van a subirle los incrementos a Cedesol al programa Progresa van a subir la militarización pero los próximos 50 años que nos queden de vida a todos uno, unos más otros menos no tengan duda que va a ser un proceso de tensiones de contradicciones pero en gran medida esto va a depender si la sociedad civil pierde el miedo y asume el reto de ciudadanizar la conducción de todos los espacios públicos del municipio al congreso hasta la presidencia de la república fíjense que Donald Trump si puede entorpecer la libre circulación de bienes y servicios de México hacia Estados Unidos puede incrementar puede grabar las mercancías que llegan de México y al grabar las mercancías que llegan de México entonces se frena las exportaciones mexicanas porque las encarece y eso significa un estímulo menos a los inversionistas porque no tienen seguridad en poder exportar la otra cosa Estados Unidos puede incrementar su tasa de interés la tasa bancaria se incrementa la tasa bancaria de interés y eso está en puerta los capitales ahorrados en México se van a Estados Unidos y no hay interés en ahorrar en México eso se puede hacer lo puede hacer Trump y bueno ustedes preguntan sobre cuestiones como las siguientes yo tengo tiempo pensando en esto he chocado con muchos colegas si efectivamente podemos volver al modelo proteccionista de la economía nacional y bueno pues yo también soy economista de origen aunque justamente trabajo más a la sociología yo he revisado y he escuchado a autores importantes de libros como Enrique Iglesias que hace tiempo dijo que el modelo neoliberal no tenía futuro escuché también ahí en estudios del desarrollo y ahí estuviste tú a Rolando Cordera que planteó que por qué estamos pensando siempre que neoliberalismo y globalización son lo mismo y bueno escuché a Zunkel que creo que fue hasta más lejos Osvaldo Zunkel cuando dijo si el modelo neoliberal no tiene futuro no por eso va a caer en México se requiere un proyecto alternativo y una fuerza dispuesta a impulsar y él entonces dijo esas dos cosas no existen en México veamos algunas cosas de estas yo a veces escucho sobre todo desde la izquierda posturas antiimperialistas y antineoliberales pero me parece que han olvidado que el proceso de la globalización es irreversible es imposible que tengamos cerradas las fronteras que no tengamos vínculo con el mundo no es posible pensar un país sin la internet no es posible pensar un país sin la inversión extranjera e incluso como parte de la riqueza y los beneficios que puede tener el desarrollo eso no es posible ya quienes piensan en el pasado no tienen alternativa no basta pensar en la soberanía como una alternativa hay que pensar que el proceso de globalización puede tener otro destino otros fines otro modelo otro esquema y ahí hay caminos y veamos a Asia que ha encontrado caminos caminos interesantes efectivamente que rompen con modelos simples ahora bien yo soy de los que piensan que en Estados Unidos ya se produjo una 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 la sociedad norteamericana está fracturada en dos partes casi iguales eso no se va a poder resolver en el corto y en el mediano plazo las posturas nacionalistas discriminatorias xenofóbicas etcétera se han radicalizado y eso significa una sociedad activa vigilante y exigiéndole al gobierno el cumplimiento de las posturas de campaña no es fácil vencerlas México tiene que hacer cabildeo si México aporta mano de obra para la agricultura tiene que hacer cabildeo con los empresarios de la agricultura y con los representantes congresistas de la agricultura si México tiene una economía étnica en Estados Unidos tiene que hacer cabildeo con los banqueros como lo hizo con la matrícula consular para abrir cuentas bancarias de nuestros colacionales tiene que buscar aliados y México tiene que fortalecer su presencia a través de los migrantes empoderarlos para tener condiciones un poquito de mejor negociación ahora bien yo estoy pensando que Bernie Sanders no fue integrado en la campaña de Hillary Clinton y que efectivamente representa una propuesta que puede nacer pero nacería en un en un ambiente en un contexto de radicalismo nacionalista difícil de que ahí pueda enfrentar esta realidad así lo veo sobre los indocumentados son los más vulnerables en términos legales son los más susceptibles de ser deportados y es imposible que nosotros con discursos puramente humanistas podamos defenderlos eso no va a ser posible me parece me parece que lo que México sí puede hacer es trabajar con los residentes y con aquellos que pueden adquirir la ciudadanía para que se empoderen ahí creo que México sí puede hacerlo sobre el Banco Nacional de México ¿qué puede hacer el Banco? es lo que el Banco previó cuando ya se supo de la victoria de Donald Trump que efectivamente se podía dar una devaluación como lo dijimos dos días antes y se dio además una devaluación acumulativa de 12 13 pesos al principio de este sexenio y que ahora ya superó los 20 tantos pesos lo que hicieron fue dar cierta certeza para que ese proceso de devalatorio no siguiera su curso porque la política también cuenta en la economía y me parece que México podría devaluar más su moneda para abaratar las mercancías y hacerlas rentables en el mercado norteamericano ese es un camino que tiene pero sería trágico para el país México también podría incrementar las tasas de interés para retener los capitales en el país pero todas son medidas defensivas lo que yo pienso es que estamos en una coyuntura donde es importante discutir el modelo de política económica en México pero asumir una postura crítica también con respecto a los modelos proteccionistas nacionalistas endógenos que están pensando en el pasado me parece que aquí tenemos que ir más lejos y no queda más que invertirle en imaginación y trabajar en esto quiero terminar con lo siguiente yo veo a veces candidatos que no escuchan a la gente y lo peor es que tampoco escuchan a la ciencia y sin eso no hay camino bien a ver amiga de una vez tu pregunta buenas noches antes que nada quisiera felicitar a los ponentes y bueno ahorita hablaban sobre la legitimidad de la que careció el gobierno de Salinas de Bortari o de las elecciones y creo que hemos normalizado mucho la corrupción hablamos de corrupción y ya no nos sorprendemos también coincido con el doctor García Zamora que para una una revolución íntegra pacífica se necesita una conformación primero de una ciudadana zacatecana y nacional también la migración es actualmente una bomba de escape para nuestro país principalmente para nuestro estado pero que pasa si de allá para acá nos regresan la pregunta de quien tiene la responsabilidad de absorber esta mano de obra Zacatecas o Estados Unidos también hablamos de una deportación de 3 millones de con nacionales que en términos económicos ahuyentaría la inversión o la incentivaría porque estamos hablando de que de que un incremento de desempleados también sigue una mayor presión sobre los salarios a la baja compartiéndoles que la investigación que hicimos en 6 estados aplicamos 1800 encuestas un trabajo muy difícil en Michoacán Guerrero y Zacatecas porque llegaron los grupos de malosos y estuvieron a punto de levantar a los encuestadores y a cobrarnos derechos de piso por aplicar las encuestas pero los cuatro problemas más importantes para el retorno son empleo salud educación e integración familiar y comunitaria y en el tema de la educación 18 mil 19 mil niños zacatecas michoacán y oaxaca que no podían recibir la atención adecuada por temas administrativos y porque el sistema estatal de estos estados no está preparado en el tema del empleo hay que tomar en cuenta que el retorno de los migrantes para que se puedan insertar correctamente depende si aprendieron nuevas habilidades laborales de los ahorros e inversiones que hicieron y del mercado de trabajo el 80% de los que regresaron no regresaron con nuevas habilidades y el 20% que regresó con nuevas habilidades no podían ni pueden ser aprovechados por lo atrasado de la estructura económica y los mercados laborales en México están destrozados no tienen capacidad para absorber ni siquiera los jóvenes que cada año se integran al mercado de trabajo el segundo elemento la política monetaria la política monetaria del Banco de México está diseñada para estimular la inversión extranjera directa no está diseñada para generar el crecimiento económico y el desarrollo del país la posibilidad de un proyecto de neodesarrollo como lo logró Lula durante 8 años esa experiencia ha sido mutilada cada vez más en América del Sur vean el grupo el estado light con Obama en la presidencia de la república a Dilma Rousseff fue mutilada en Argentina también como llega a la derecha y es cuando resulta muy interesante el trabajo de Naomi Klein del día de ayer que dice la elección de Estados Unidos la ganó el grupo de Davos el 1% de la gran oligarquía mundial quiere decir que no fue un accidente el que llegara este señor es toda una estrategia del gran capital corporativo internacional y en todo caso habrá que ver qué está pasando en este momento en Bolivia y en Ecuador en Ecuador hace 15 días hubo un debate muy importante de economistas promovido por Pedro Paz y el tema es qué va a suceder con la política de desarrollo y social en Ecuador si gana la derecha y entonces el escenario A es que gana nuevamente Correa y se mantienen las políticas actuales en el escenario B ellos ven que van a desmantelar la política de desarrollo económico las políticas de salud y las políticas educativas y yo creo que la experiencia de Ecuador es muy interesante porque en los últimos años le estuvo apostando cada vez más también al petróleo y a la minería y el último elemento hay que tomar en cuenta que de México salieron en los últimos cuatro años 83 mil millones de dólares de las grandes empresas mexicanas quiere decir que ellos como George Soros olían que venía la debacle en Estados Unidos y la debacle en Zacatecas y yo termino directo en lo de Zacatecas con todos los problemas que se tienen yo creo que es viable reorientar el presupuesto de los 24 mil 700 millones de pesos y podemos generar una propuesta para generar 10 mil empleos cada año pero bajo una economía de guerra pero exigiéndole al gobierno de Tello y al Congreso déjenos participar abiertamente en el debate de los presupuestos déjenos hacer una propuesta de inversión en el campo inversión en las regiones de Zacatecas y déjenos cernir a la UAS y que toda la gente capaz de la UAS y de todas las instituciones educativas pensionados y jubilados puedan participar en el diseño del presupuesto 2007 y en el plan de desarrollo para los próximos cinco años bien doctor Martezuma yo estoy pensando que hay acontecimientos mundiales que nos condicionan a las respuestas cuando yo platicaba con una persona experta en cambio climático me hacía estas preguntas a esa persona ¿qué significa para Zacatecas el cambio climático? pensando de que esto ya está caminando y que además se va a acentuar también con las políticas de lo alto según lo dicho ¿verdad? el cambio climático en Zacatecas significa menos producción de productos agrícolas eso es hambre significa escasez de agua y con la explotación ilimitada que tienen las empresas mineras peor significa aparición enfermedades extrañas eso es lo que significa significa mutaciones de animales y plantas significa desaparición de la flora de alguna parte de la flora de la fauna ¿por qué no hemos de poner esto en el centro con las negociaciones con las empresas mineras? que se regule el medio ambiente que se regulen las inversiones y me parece que allí efectivamente hay una deuda de la universidad porque hay profesores que efectivamente solo hacen investigación para el público creo que podemos exigir por lo menos que Gold Corp se comporte laboralmente igual que como lo hace en Canadá y es rentable me parece también que es bueno pensar en que la economía puede tener algunos aspectos proteccionistas en campos que sean vitales para el país ahí si puede hacerse esto y que esto puede efectivamente combinarse con un discurso pensando en que México se integra al mundo creo que ahí hay también cosas donde podemos trabajar también podemos condicionar las inversiones miren aquí en Zacatecas estaba tratando de hacer memoria hay un mineral que ha sido descubierto y que todavía no se explota y ese mineral solamente existe aquí en una parte de San Luis creo y sirve para producir productos que almacenan energía como las baterías el litio exactamente el litio si eso es un recurso que solamente tiene ciertas zonas del país entonces tenemos una riqueza que para ser explotada debe ser condicionada y lo voy a explicar si Zacatecas es importante productor de cobre de plomo y zinc desde la época de desde antes de porfiliate esos eran los metales industriales que en aquel momento eran metales centrales para el crecimiento de la industria en el mundo Zacatecas tenía la capacidad de condicionar por tener esos yacimientos abundantes condicionar las inversiones y no las condicionó simplemente abrió la inversión a ellas y eso se convirtió en saqueo pues ahora tenemos efectivamente otros recursos que pueden ser negociados porque tenemos la capacidad de negociación y como les acaba de decir el doctor Rodolfo Garza Zamora nosotros desde estudios del desarrollo nos ofrecemos para abrir el debate sobre un nuevo rumbo para Zacatecas nos ofrecemos a eso con el gobierno que obviamente es el que está al frente pero me parece que ojalá y tenga la sensibilidad y nos diga avancemos y avancemos juntos porque hay una cosa que hay que decir yo se la comenté en algún momento al entonces candidato que hoy es el gobernador tenemos una clase política sin visión y esta clase política tiene que generar una ruptura con la vieja guardia o seguirá produciendo lo mismo bien pienso que la reunión pues ya ya cumplió con su propósito a mi me gustaría solo señalar algo que me dejó pensando la pregunta de la compañera Galarza ¿no? para mí bien el tema de cómo empoderar a los migrantes yo creo que eso lo podemos hacer todos y hay una manera muy sencilla y muy al alcance que es difundir los derechos humanos especialmente especialmente los de los migrantes tal vez de los niños migrantes si todas las familias de los zacatecanos conociéramos eso y hablamos por teléfono nos comunicamos con los paisanos allá con los nacionales creo que les vamos a ayudar a defenderse y si también presionamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que atienda a la gente que no atienda esto es hay que estar atentos para ver que cómo está la burocracia funcionando en los consulados partimos de que hay poca gente en los consulados de que están abrumados de trabajo pero hoy tienen que dar el doble entonces hay que presionar al gobierno de la república al gobierno de Zacatecas para que presione a la Secretaría de Relaciones y atiendan bien acaban de dar a conocer un teléfono un teléfono este como el cero el 911 o algo o uno un cero ochocientos eso hay que darlo a conocer para que la gente lo use porque en Estados Unidos lo jurídico si es un campo de batalla importante aquí en México casi todos ya mejor ni denunciamos ni vamos a las instituciones porque no sirven para nada pero allá si sirven cuando menos algunas y hay muchas organizaciones allá que ayudan a defender los derechos humanos creo que eso si lo hacemos masivamente los zacatecanos podemos realmente ayudar a los nuestros a nuestros primos amigos hermanos hermanas que están allá ¿verdad? y por último pienso que que hay muchas propuestas que hicieron ambos de corte político u otras más en concreto acerca de los migrantes que podemos llevar a cabo en nuestro entorno inmediato claro a mi me gustaría y creo que a todos nosotros nos gustaría que nos escucharan los gobernantes que los diputados nos escucharan vamos a hacer llegar el video de esta de este evento de estas participaciones que me parecen excepcionales y ojalá que despertemos muchas conciencias por lo pronto gracias a todas y a todos muy amables por su asistencia La Jornada Zacatecas TV un espacio de libertad y ojalá